De mi mujer, con mi pesadilla, y su perfección me arrupañaría. Oh, que me salen de todo, cada uno de ustedes, de este barato. Oh, que me salen de todo, cada uno de ustedes, de este barato, y su perfección me arrupañaría. Oh, que me salen de todo, cada uno de ustedes, de este barato, y su perfección me arrupañaría. Oh, que me salen de todo, cada uno de ustedes, de este barato, y su perfección me arrupañaría. Oh, que me salen de todo, cada uno de ustedes, de este barato, y su perfección me arrupañaría. Oh, que me salen de todo, cada uno de ustedes, de este barato, y su perfección me arrupañaría. Oh, que me salen de todo, cada uno de ustedes, de este barato, y su perfección me arrupañaría. Oh, que me salen de todo, cada uno de ustedes, de este barato, y su perfección me arrupañaría. Oh, que me salen de todo, cada uno de ustedes, de este barato, y su perfección me arrupañaría. bien la paz violencia la paz yo no sé si te estoy haciendo un mensaje porque tiene más hoja del Señor una amiga de cuatro años dice que me falte todo que me falte todo que me falte todo Jesús 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 Jesús